bien aquí estamos aquí está el doña maría de los ángeles está muriendo está muriendo el pobre ya y si mire señores vamos a hacer una rezadita ustedes saben que la cosa no ha estado fácil por aquí la gente esta cosa de las cosas de los celulares de las cosas de las vainas que sociales las redes sociales las redes sociales que ahí tuve ahí tuve de todo las redes sociales ¿por quién vamos a rezar? por toda esa gente que está mal pasando por las redes sociales gente que está así de oh coja que las redes van a pagar hasta las tetas hasta las tetas vamos a rezar 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 dos y tres oremos todos señores ahora que estamos a tiempo desde adultos hasta menores están todos salidos del tieto para que reine la paz este día oremos unidos sobrinos y tías haz que tu voz sea la guía para no oberen más las tetas de Chedi García ¿y qué fue lo que le salió a la vieja a doña mamá? ¿por qué están enteritas? ¿por qué están enteritas? ¿por qué están enteritas? ¿por qué están? ¿por qué están? ¿por qué estaban destruidas? de que me dijo un primo de una mujer ella se regó ayer dejen de estar hablando de eso vamos a seguir un primo me dijo que se me hizo la boca dije que la estética de Chedi vamos 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 que pongamos fin a este afán de los que buscan sonido hay una lista por escuchar lo que dice el refrán que quiere salir que quiere salir preñada la materialista pero que venga aquí porque no pero es que ella está mal porque la materialista quiere salir preñada pero se está juntando con los pájaros hey doña espérate vamos a continuar ¿cómo va a salir preñada de un gal si ella quiere que venga aquí ¿cómo que se llama el de los ojos verdes ángel puro ángel que ¿cómo que se llama tú? no de familia no de Santiago rubio ¿cómo se llama el que tiene los ojos verdes de los circos? José Ángel ¿se la chuleó? él andaba besándose con la materialista pero ese no ese no la va a preñar ese no la va a preñar un mensaje a la materialista como dice Cabrera que venga aquí que aquí hay taler estamos hablando de la materialista sí, sí se esobó con dos pajarracos Ali David y un tal papicuno hubo un chuleo por saco pero no se le paralizo a ninguno y es verdad que yo dije que no se leen bueno vamos al coro señores vamos oremos todos señores ahora que estamos a tiempo desde adultos hasta menores están todos salidos del tieto no vamos a llegar al dos mil veintidós si esto sigue ¿cómo va? la perversa con dos dedos se le vio que bien se lo sabe pero ¿y qué? ¿y quién hizo esto reto? yo no sé no vamos a llegar al dos mil veintidós si esto sigue ¿cómo va? la perversa con dos dedos se le vio que bien se lo sabe la va ¿pero qué es lo que ya se llama? Jorge la va ustedes no se acuerdan coge la va que decía camina plácido ¿qué estaba lavando la perversa? ella lavó la cabeza ¿qué estaba lavando la perversa? ropa 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 ¿estaba lavando algo? ella estaba lavando se trujó se trujó ¿por qué? peleó con alguien peleó con alguien más que lavando ella estaba fregando sigan orando sigan orando yo estoy en el aire no sé de qué están hablando vamos a seguir la mami Jordan la mami Jordan por el carril de la izquierda el meloso le dio un tablazo musical me voy si Dios quiere esta miércoles están haciendo fila para el meloso probar ¿qué es lo que está dando el meloso? no de que hay un grupo de mujeres que quieren saber si es verdad lo que dijo la otra dije que él que él es buen bateador el meloso pero él es lo que de embocero y lo vieron con una colilla de cigarrillo poniéndolo en un cenicero feísimo vamos a seguir llorando vamos a seguir llorando yo vi el video el meloso es un tatún es un tatún es un tatún un animal un video musical del meloso un video del meloso si lo vi ah el sacó un nuevo tema con un tema el meloso ¿cómo se llama? el hoyito el meloso parece ojalá tu mamá tener la salud que tiene ese burro el meloso lo que parece el meloso lo que parece es un muñeco hecho de lodo ligado con muñeca para darle color amarillo porque tú no tienes lo que tiene el meloso el meloso mira el meloso lo tiene coro coro corremos todos señores ahora que estamos a tiempo desde adultos hasta menores están todos salidos del tiempo espérate que me fue legítimo espérate dice el penco que va la próxima que para la próxima no va dice el penco que para la próxima no va por mi casa se le va a extrañar los cuartos ahora quien lo va a dar intentando los encautos engañar ¿a quién engañaron? hay gente que quería su cuarto nada más y fue y él le dio su dinero lo engañaron a él el pobre vamos a votar por ti nadie lo dejan en llanta a él no lo engañaron le dijo lo que había bueno vamos a continuar una estatua hicieron de peña me dijo mi nietecita quisqueya se parece a Eury por la greña si yo fuera la viuda le pongo una greña pero ¿cómo es posible que en Pedernales se preten a hacerle una estatua a Eury? y fue verdad ese era Peña ese era Peña ese es Eury mi nieta me dijo que era Peña no decía Peña pero decía Peña cabral Eury no Peña Gómez no como Peña oye a Eury no le pongo a Eury porque es lo que que Eury que Eury que que amigo mío periodista prestigioso el país el coro bien equilibrado también no eres todo equilibrado porque está de un lado vamos doña no porque los de ahora no son vamos a seguir oremos todos señores ahora que estamos a tiempo desde adultos hasta menores están todos salidos del tieto esta es la última lo juro señores atención Johnny para que no no dar más carpetas con otro préstamo vamos otra vez pero no 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 ya terminamos ahí ya terminamos ahí ya terminamos ahí vamos 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 señor hey 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 hey